Lo conocéis, no se ha hecho público que el juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Segovia ha fallado estimando parcialmente el recurso que han presentado. Son dos sentencias por separado, pero han sido dos aspirantes a plaza de policía y realmente lo que se ha dirimido en ese juicio es una discrepancia de carácter técnico porque el test de actitud psicológica no les declaraba actos a ninguno de los dos. Entonces, estos dos opositores han recurrido diciendo que se hicieran plazas, vamos a ver, por llevárnoslo a recapitular muy claramente, el técnico, el psicólogo que elabora los test para los procesos de selección de policías y bomberos en el caso del ayuntamiento, que es un profesional, un técnico que lo lleva haciendo desde hace 20 años, hace unos test adaptados a las funciones y a los rasgos psicológicos que deben ser característicos o, mejor dicho, estudiando qué rasgos psicológicos no son adecuados para el desempeño de la función de un policía o de un bombero. A partir de test homologados, lo que hace es dar forma a un propio test, a un cuestionario específico. Lo lleva haciendo todo el tiempo. Que los recurrentes que pedían que fuera un test homologado íntegro, el juez en la sentencia lo que dice es que hay que recurrir a valorar su capacidad, su actitud psicológica a través de un test homologado. Esto es el fallo creando bastantes incertidumbres. ¿Por qué? Pues porque un test homologado para estos dos señores, que no habían pasado, según la prueba técnica, la actitud psicológica, y un test como lo ha preparado nuestro psicólogo para los otros que han aprobado. Es una cosa extraña. Pero bueno, en todo caso hay que acatar la sentencia. ¿Estamos valorando si vamos a recurrirla o no? ¡Gracias!